San Tunguera San Tunguera San Tunguera Y se te va por encima de mi bebé Y se te va por encima de mi bebé Y se te va por encima de mi bebé Fabila conmigo, mulata Que yo sigo marchando en mi bebé Y se te va por encima de mi bebé Y se te va por encima de mi bebé La gente lo quiere así Y se te va por encima de mi bebé Y se te va por encima de mi bebé Y se te va por aquí, y se te va por encima de mi bebé Y se te va a bailar la noche entera ¡Santo Vera! ¡Fuera, chicos! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahora lo vamos a decir! ¡Eh! La mujer se te va por encima Se te va papilando Se guarda tanto en la esquina La mujer se te va por encima Deje que tu quiero y sentimiento Pa' bailar los inmunitas La mujer se te va por encima Se guarda tanto en la esquina Se guarda tanto en la esquina La mujer se te va por encima Se guarda tanto en la esquina Se guarda tanto en la esquina Rico Sabor cubano Se guarda tanto en la esquina Se guarda tanto en la esquina Dice que se te va por encima Las manos por el cielo que se van a los manos Que se te va por encima Y que venga los nuevos este año, mi gente Que se te va por encima Oye, vamos mirando la pancarilla, mira esto, sí Que se te va por encima Dice que se te va ¡Vamos! Dice que se te va Dice que se te va Dice que se te va por encima Gracias